Bienvenidos a Universo ES, yo hoy me encuentro junto a mi amigo Jesús, porque estaremos hablando de Marlon Bartas, la novedad del propio Hugo Pérez, ayer en declaración del programa Fanáticos Plus, comentó que estaba interesado en traer a dicho jugador que pertenece al Sierra del Sonder, pero que se encuentra cedido en su equipo filial, estamos hablando del Tacoma Define en la USL, que ya estaremos hablando más adelante, que viene jugando desde los 16 o 17 años en su filial, así que muy importante y muy buenas participaciones. También ha estado revisando imágenes y él ha hecho pretemporadas, incluso con el Sierra del Sonder, y en algunos ha estado compartiendo con el mismo Ale Roldán. Jesús, ¿cómo estamos? Muchas gracias, como siempre, por la invitación a tu canal, Eric. Y bueno, la verdad, jugador que hemos seguido, que tiene 20 años, muy interesante, y que puede incluso llegar a sorprender, ¿no? Tiene 20 añitos y que, sobre todo, muy polivalente. Pero bueno, ahora vamos a entrar en profundidad a hablar sobre Marlon Vargas. Sí, que ya tenemos hecho varios videos de él, de hecho, este va a ser su segundo video, y este video se estará subiendo después de la noticia, así que si se perdió la noticia, ya saben, después de este video pueden ir a la noticia a revisársela, porque hay muy buenas novedades acerca de estas declaraciones. Por favor, Pérez, y una de ellas, pues, este jugador, Marlon Vargas. Por lo que hay que decirlo, que juega como una especie de interior o extremo, ya ustedes estaremos tratando de pasar imágenes, saben que por el tema del copio estaremos mezclando un poquito imágenes del equipo, del jugador, con algunas jugadas ahí para que no nos detecten. Ya estarán viendo, es un jugador que puede ir como un extremo derecho, extremo derecho y media punta, son las dos posiciones en que más puede jugar con su equipo, de lo que hemos observado. Pero también es un jugador que puede irse a banda izquierda, puede meterse como una especie de doble delantero, doble punta, pero siempre el un poquito más retrasado del nueve, del delantero, porque le gusta. Y es un jugador que en esta posición puede abastecer muchísimo fútbol al delantero cuando él se encuentre con una especie de doble punta o como un media punta. Jesús. Sí, tiene bastante experiencia, más de 50 partidos en la USL con el Tacoma. Y bueno, hay que decir que pese a medir tan solo, digamos, unos 65, que no es un futbolista excesivamente alto ni excesivamente fuerte, pero tiene un tren inferior bajo fuerte, o sea que no es tan fácil tirarlo, es muy escurridizo, es muy ágil y me gusta mucho que tiene pues mucha visión de juego, capacidad para meter el último pase, tiene gol. Bueno, hace poco comentábamos en un partido donde seguramente haya sido de sus mejores actuaciones en lo individual, hat-trick de asistencia, pero más allá de eso, en cada partido suele dejar detalles de su calidad, ¿no? Sí, esta temporada va marcando, como te mencionaba, esas tres asistencias, pero hubo un partido donde incluso marcó dos goles también, me parece. Él lleva esta temporada pues 18, regular un poquito porque él en la temporada 19 sí tuvo como 24 participaciones, pero en esta, el tema es que ha estado alternando, a veces lo invitan para entrenar con el primer equipo, baja o por algún motivo no se encuentra, pero él ha tenido cerca de tres asistencias, dos goles y 18 partidos, ya estamos hablando un poquito de sus condiciones y que podría aportar a la selección. Si me preguntaran a mí el día de hoy si este jugador puede hacer aporte de cara pues a lo que se vendría en el octagonal, es muy complicado porque es un jugador con falta de desarrollarse, pero la idea, y la tiene muy clara por Juego Pérez, porque este jugador ya incluso estuvo invitado a algún campamento con la selección sub-20 de Estados Unidos, así que la intención sería más o menos seguir enganchando al jugador con la selecta, es un jugador que tiene 20 añitos, muy importante, si hablamos de potencial, tiene un potencial increíble, yo creo que para este octagonal que ya está muy poco de terminar, hace seis partidos, muy difícil que sea un jugador de gran aporte, pero si a futuro vas a ver un jugador que hay que seguirlo llevando con la selecta porque te va a aportar muchísimo. Aspectos, como te lo mencionabas, ese tren inferior que tiene muy fuerte, muy potente, ese cambio de ritmo, a ver, no es un Rony Arevalo que ya lo hemos hablado acá, un jugador de mucha gambeta, se me parece un poco a Ale Roldán en ciertas condiciones, porque claro, Ale Roldán empezó como un volante central, un volante y luego fue al tema de carreros, por laterales, este jugador a su vez se ha desempeñado en toda la parte delantero, no te lo pongas como en delantero, como media punta, interiores, extremos, en esas posiciones puede variar y tiene esa facilidad de jugar en dichas posiciones. ¿A qué me refería que se parece un poquito a Ale Roldán? El tema de que está muy bien formado en el aspecto táctico, o sea, cuando retroceder se va hacia medias puntas, aguanta la posición del balón, da media vuelta, espera que sus compañeros suban y es un jugador que abastece muchísimo con posiciones de balón o con balones metiendo a carriles interiores o sombreritos a su vez, balones en largo, como se diría, es un jugador que en ese sentido sabe moverse, se siente bastante cómodo en toda la parte delantera. Así que, polivalente, esas son las condiciones que puede tenerse delantero en la parte delantera, así como a realidad puede ser polivalente desde el lateral, se me va a apuntar un poquito ahí para irlos analizando y para que ustedes vayan enterándose de cómo son sus condiciones. Jesús. Sí, también lo bien que tiene la capacidad para girarse, recibir entre líneas, abrir a banda, también maneja bien su pierna izquierda y en balones aéreos, pese a no ser tan alto, no lo hace nada mal, incluso dado alguna que otra asistencia ha ganado duelos aéreos contra defensores más altos porque salta bastante. Como algunos datos, por lo que veo, va a terminar contrato pronto con su equipo, con el Tacoma de Fianz y vamos a ver si le suben a la MLS, al equipo con Seattle Sander, con Alex Roldán, o si va a ir a otro club, pero desde luego jugador que yo creo que es muy interesante y vamos a ver cuál es la idea de Hugo Pérez, pero ya sabemos que es el proyecto para ir incluyendo jugadores para el 2026, para entrar en ese Mundial, y estos futbolistas jóvenes, pues seguro que con esta experiencia que se le va a ir dando, el rodaje, pues creo que pueden aportar mucho en el futuro. Acogiéndome a tus palabras, y por supuesto porque no culminé la idea anteriormente, me fui por las ramas, es justamente eso, es un jugador que a corto plazo, estos seis partidos que tenemos del octagonal, muy difícil que sea el gran aporte que queremos en la selección, pero sí pensando lo que dices, en ese proyecto de 2026 es un jugador interesantísimo, que como tú lo mencionabas, es un jugador que ya ha tenido y ha hecho pretemporadas con el primer equipo, yo he visto imágenes incluso ahí a la par con Alex Roldán en las pretemporadas, con el equipo de Seattle Sander, ustedes pueden revisar incluso en las cuentas oficiales de él, y ahí lo van a ver, Marlon Vargas junto a Alex Roldán en las pretemporadas. Así que con esta, apostando al futuro a este tipo de jugadores, llevándolo de poco a poco, va a ser importantísimo, y este jugador sí tiene un margen de crecimiento aún muy elevado. Vamos a ver qué termina pasando, yo creo que un aspecto a mejorar sería un poquito más esa fortaleza física, ganar un poquito más de masa muscular, que creo que es lo que le falta para que al fin el jugador termine ese salto, y que el equipo lo llame para la primera. Vamos a ver qué termina pasando con su futuro, si ya lo comienzan a llevar más con el primer equipo, si al menos están en el banquillo, si tiene esa dinámica ya de MLS, o seguirán apostando él, esperando un poquito más a su desarrollo acá en el Tacoma de Fai, que como les digo, fue a casi siempre, viene jugando desde la temporada 2018, si no me equivoco, o sea, es muchísimo desde que tenía 16, 17 años, ya ha estado jugando fútbol profesional, así que bueno, un proyecto a futuro muy interesante. Jesús. Sí, vamos a ver, vamos a esperar, está todavía en duda lo que puede ser su futuro, por cierto, su valor es de 175 mil también euros para los amantes más de las estadísticas y del valor de los jugadores, no está nada mal para su edad, y nada, como siempre, Eric, ya sabes, para mí es un verdadero placer poder participar contigo, estar aquí en tu canal y más concretamente de hablar de esta joven promesa salvadoreña, Marlon Vargas. También hay que escuchar ahí en la cajita de comentarios, que nos den sus opiniones acerca de este jugador, vamos a tratar de pasar imágenes como les he dicho y ahí nos habrán comentar. Otra cosita, no se pueden perder el día de hoy, se vienen cerca de tres videos, noticias, ya saben, para que les vayan a revisar este video, los que nos están viendo actualmente, y posterior a este video vendrá lo que sea un video especial hablando un poquito de Tomás Romero y sobre Brian Hill, incluso por ahí también tomando el tema de Jeremy Garaya, así que se vienen tres videos, muy importante, para que los puedan acá ver en el canal. Sin más, yo me despido, Jesús. Hasta la próxima, muchísimas gracias, Eric. Chau, chau. Chau.